Hola familia, top 3 de Kevin Costner. Bueno, para mí Kevin Costner, ahora que ha anunciado que va a sacar un nuevo western, ojito a esto, un actor que ha estado muy azotado siempre por todo el mundo y que yo creo que es verdad que tiene una carrera muy regular, con algunas cagadas, por qué no decir lo importante, pero que tiene alguna obrita maestra en su haber. La número 3, para mí Revenge, de Tony Scott. Una película que a casi nadie le gusta, una película que casi nadie acude a ella cuando habla de venganzas, de root movies, de western, porque no deja de ser un western también, y evidentemente casi nadie se acuerda de ella porque todo el mundo critica al Kevin Costner del 80, a Tony Scott, etc. Ya sabéis, ese film donde el propio Kevin Costner es un amiguísimo que vuelve de la guerra para visitar a Anthony Quinn y se enamora de la mujer de Anthony Quinn, que es Madeline Stone, que nunca ha estado más guapa en el cine como aquí, y a partir de ahí surge esa root movie western espectacular, con una venganza en final que te deja ¡boom! en toda la cara. La número 2, bueno, como no, Bailando con Lobos, su debut, la dirección, el rescate del western en los 90, antes de Sin Perdón, El Último Mohicano, etc. Una película completísima, una película que no tiene fallos, fotografía, vestuario, adaptación del libro, interpretaciones, capacidad para utilizar otro idioma en el cine, capacidad para plasmar la belleza de esos escenarios, localizaciones, y para hablarnos de que todos somos iguales, que todos tenemos sentimientos y que hay una raíz de por qué estamos en el mundo. Y la número 1, bueno, para mí JFK, caso abierto de Oliver Stone, es su mejor papel, su mejor papel, el fiscal que intentó, de alguna forma, de alguna manera, descubrir quién mató a John Fitzgerald Kennedy, una película que roza el documental, jamás se ha llevado al cine, jamás se ha llevado al cine, el desastre, la matanza de Dallas, con esta minuciosidad, Oliver Stone te cuenta de pe a pa todos los detalles, por favor vean la versión del director, el montaje del director, por favor véanlo porque merece mucho la pena, ya sabéis, con un tomillón brutal, con Donald Sutherland, con Kevin Bacon, con el propio Kevin Costner, con Jack Lemmon, con un reparto impresionante, y una película donde Kevin Costner demuestra, sobre todo en la parte final, la del juicio, su capacidad actual. Bueno familia, hasta aquí mi top 3 de Kevin Costner, dejadme en comentarios si estáis de acuerdo conmigo, me he dejado algunas películas también muy importantes de su filmografía, lo sé, pedirme que todos queréis, yo lo hago encantadísimo, suscribiros al canal, activad la campanita, darme like, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao.